Queremos preguntar por el tema de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que acá también nos están preguntando. Familias en Acción, ¿cuándo van a recibir este incentivo y quiénes hacen parte de esta Estrategia Hambre Cero, Joana? Bueno, la Estrategia Hambre Cero se incorpora en cada uno de estos tres programas, manteniendo la naturaleza de los programas, es decir, quienes son beneficiarios hacen parte de las reglas que operan en cada uno de ellos. Ya hablamos de ingreso solidario y de los 324.000 que ingresaron porque cumplieron la regla de ingreso. Ahora, Familias en Acción. Familias en Acción es un programa condicionado en donde las familias deben cumplir unos compromisos asociados a educación y en salud. Todas las familias del programa que cumplan con sus compromisos van a recibir el valor asociado a ese compromiso, ya sea en salud o en educación. Pero, ¿qué va a pasar? Las familias en salud, todas las familias, ya sea que hayan ingresado con sus ven, como indígenas, como población desplazada, como unidos, lo que hoy en día funciona en Familias en Acción, las familias que tengan niños, niñas menores de 6 años y que cumplan los compromisos para el ciclo de diciembre, el valor se ajustará a 500.000 pesos. Es decir, si tienen ese compromiso que hemos venido recogiendo a través de nuestros procesos operativos en territorio, con el esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional para tener la información a esas familias, se les va a ajustar y se les va a entregar 500.000. Y el resto de familias que tengan niños en educación, o si esas familias también tienen niños en educación, pues van a recibir el valor correspondiente. Como les digo, las reglas se siguen aplicando, pero la buena noticia es que esas familias que tienen ese incentivo de salud por los niños más pequeños y que hayan sido juiciosas y estén llevándolos a las atenciones médicas de su edad, ya saben, crecimiento y desarrollo, o con el médico general, enfermería, con el pediatra o incluso médico familiar, si tenemos ese reporte, esas familias van a recibir ese pago con ese ajuste a 500.000 pesos. Joana, hablemos de fechas, fechas para Familias en Acción que hacen parte de Hambre Cero, de la estrategia. Familias en Acción, nosotros les hemos contado que vamos para final de diciembre, esperamos ya la próxima semana confirmarles el día que vamos a salir a ese pago. ¿Por qué no lo hago hoy? Porque estamos terminando todo el proceso de cierre de la verificación. Nosotros hacemos una verificación de casi 3 millones de niños, niñas y adolescentes en Colombia que están estudiando, alrededor de 500.000 niños y niñas menores de 10 años que tuvieron que ir al médico, y esto se hace en los 1.102 municipios, con más de 60.000 sedes de colegio, con más de 8.000 IPS, y esa información que se recoge, se valida, se aplica en el sistema de información, pasa por unas etapas de aplicación de procesos antifraudes, es decir, verificamos con registraduría, registraduría, supervivencia, verificamos que la información esté correcta en el sistema, verificamos que cumplen con los criterios de permanencia, se genera una liquidación, y de ahí ya pasa al trámite del pago. Por ello, estamos en esa última etapa, que es el cierre de ese proceso de verificación, la etapa de antifraudes y el proceso de liquidación. Esperamos la próxima semana ya estarles diciendo exactamente qué día arrancan esos pagos. Hablemos, Joa, de Jóvenes en Acción, demos fechas y también quiénes harán parte de la Estrategia Hambre Cero para Jóvenes en Acción. Bueno, Jóvenes en Acción, ya hemos venido anunciando, vamos a arrancar el 21 de diciembre el pago de Jóvenes en Acción. Este pago corresponde al ciclo 6 del año y allí identificamos a 6.200 mujeres que hoy en día hacen parte del programa y que tienen niños y niñas menores de 6 años a su cargo, según el CISBEN. Recuerden que nuestra fuente de información en estos casos específicamente de ingreso y para este pago diferencial en Jóvenes en Acción es el CISBEN 4. Estas 6.200 mujeres, un poco, 2.200, un numerito más, ya les confirmo el número exacto, que se los doy exactamente, ellas van a recibir una transferencia en total de 500.000 pesos, es decir, el valor normal que reciben por ese cumplimiento en Jóvenes en Acción, se les está ajustando para que reciba 500.000 pesos y puedan tener ese apoyo que se espera desde la Estrategia Hambre Cero. Los demás jóvenes que están programados van a recibir el pago de acuerdo al cumplimiento de su compromiso en el ciclo 6. Bueno, hablemos de fechas, recordemos fechas para Jóvenes en Acción, Joa. El 21 de diciembre iniciamos pagos, en Jóvenes en Acción manejamos el pago a través del operador de vivienda, entonces los jóvenes que están bancarizados, que son la gran mayoría, van a recibirlo a través de David Plata, también de forma gradual escalonada, nosotros hacemos todo muy ordenado, porque hay que tener también la precaución, por decirlo de alguna forma, de que los jóvenes no vayan a llegar todos al tiempo, sino vamos a ir ordenadamente al cobro, y los no bancarizados van a tener su giro disponible para que a través de los aliados de Banco de Vivienda puedan hacer el cobro con su cédula o su documento de entidad vigente. Claro que sí, entonces recordemos, familias en acción rápidamente y jóvenes en acción. Familias en acción, estamos ya finalizando nuestro ciclo operativo número 6 del año, el pago está programado para la última semana de diciembre, esperamos la próxima semana ya hacerles el anuncio oficial, recuerden siempre seguir nuestros canales, nuestros canales oficiales de prosperidad social, de primera mano, siempre estamos informando, siempre estamos contando cómo van a hacerse el desarrollo de los pagos, así que la próxima semana las familias que hacen parte del programa para que estén muy pendientes, se atentas de las fechas que vamos a dar para que tengan efectivamente la posibilidad de hacer el cobro de manera escalonada. Recuerden que todos los programas siempre se trabajan de manera escalonada para hacer un pago organizado. Y jóvenes en acción está programado para el 21 de diciembre, fecha ya confirmada, y para ese día los jóvenes de manera escalonada desde ese día se va a empezar a hacer el abono a los Davi Plata, para quienes están pancarizados, y la disposición de los giros para los que aún no lo están, y para las madres de niños y niñas menores de 5 años, 6 años, perdón, identificadas a través del CISBEN, pues va a tener el ajuste de los 500 mil pesos. Claro que sí, muchísimas gracias Joan.